¡Ponte crema! Esta es mi madre cuando me ve salir por la puerta. Se refiere a crema solar. Siempre acabo vistiéndome en el ascensor. No me da tiempo a ponerme crema solar ni chorradas de esas. Soy un incomprendido. A mi madre le da igual que sea el verano, invierno o las rebajas del corte inglés. Es una pesadilla. Yo no le hacía ni caso. Normal. Pero claro, imagínatelo. ¡Ponte crema! Un día, y otro, y otro, en bucle, agotado de ver siempre lo mismo, hice una cosa. No os lo vais a poder creer. ¡Me puse la crema! ¡Que no! Me siento a hablar con ella y la escuché. ¡Revy, verdad! Pero claro, no podía más. Me dijo muchas cosas. Lo normal. Y algunas eran interesantes. Creo que mi madre a veces me entiende y todo. Raro, ¿eh? ¿Creéis que me convenció? Verano, playa, sol a saco, lo típico. Te quemas la espalda como un cangrejo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando sales por la noche con tus amigos, tienes la cara como un semáforo. Te miran, pero no se te acercan. No has entendido nada de lo que te expliqué. Lo peor es que tu piel envejece muy rápido. ¿No dices que la ruga es bella? Sí, pero a su tiempo. No a base de insolaciones repetidas que pueden derivar en enfermedades graves. Y con lunares como los tuyos, todavía hay que tener más cuidado con el sol. ¡Qué fuerte, es verdad! Mi amigo Andrés tenía un lunar mutante y se lo tuvieron que extirpar. El médico le dijo que podría convertirse en un cáncer. Toco madera. Toca madera y ponte crema. Yo pensaba que si el sol no calienta, tampoco quema. Entonces, ¿por qué mi profe es que cuando se quita las gafas de sol, se le quedan unas gafas blancas? ¡Ah, sí, es verdad! La nieve hace despejo y multiplica el efecto del sol. Lo mismo que pasa con la arena, el agua o la hierba, aunque en menor medida. ¿Y el cemento en las pistas de skate también te fríe? También, pero menos que la nieve. Entonces, no entiendo por qué el otro día se me quedaban marcadas las mangas de la camiseta. Además, estaba nublado. Porque las nubes solo paran una parte de las radiaciones solares. ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!